Así es, en el día de hoy tenemos a un artista que espero, que no sé si se va a dar cuenta que artista es a la gente que todavía no les dije, pero por si no se da cuenta por mi fondo de pantalla y mi bello uso, es Harry Styles. En el día de hoy tenemos la bio de Harry Styles, tenemos una buena entrevista también, ¿por qué? Porque es un chico de 27 años que desde los 16 la viene rompiendo en la música pop y es súper versátil. Pero primero, antes de charlar todo, vamos a ver un informe sobre Harry. De trabajar en una panadería a llenar estadios en todo el mundo, Harry Styles es la prueba de que se puede llegar a la cima si no te rendís en el primer intento. Nacido en 1994 en el Reino Unido, desarrolló de muy chico su interés por la música. A los 16 años participó del reality de talentos The X Factor en su país natal y aunque causó una muy buena impresión, no resultó ganador. Sin embargo, conoció a Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, cuatro adolescentes que también habían concursado y decidieron formar una banda. Así surgió One Direction, que rápidamente se convirtió en uno de los fenómenos adolescentes más importantes a nivel mundial. Tras la separación de la banda en 2016, Harry Styles apostó a su carrera como solista. Influenciado por los sonidos del rock de los 70 y el R&B, lanzó su primer álbum en 2017 y se convirtió en uno de los músicos más reconocidos del Reino Unido. Pero Harry Styles no solo es un gran cantante y compositor. Supo posicionarse como ícono fallonista y figura de las nuevas masculinidades, lo que lo llevó a ser el primer varón en ocupar la tapa en la revista Vogue. Así es, como lo oímos, es un artista súper completo. No solo canta, compone, es actor, es modelo, es todo lo que está bien en este mundo. Tiene dos discos, con One Direction sacó cinco discos. Es un artista súper completo y que aparte tiene 27 años. Imagínense lo que va a pasar de acá a 15, 20 años. Para mí va a ser como One Fine Line en honor al segundo disco de Harry. Hola, Lauti, ¿cómo estás? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte acá en el programa, Lautaro. Impresionante, bueno, veíamos un poco la bio de Harry Styles. Juli nos estaba contando acerca de este fenómeno, el fenómeno Harry, para muchas personas que quizás no lo tienen, pero sin duda es alguien que está marcando a una generación, por lo menos a la generación de este programa, los pibes. Y bueno, a vos te ha pegado, o sea, tanto te ha pegado que en San Lorenzo, en Santa Fe hiciste un bar tributo a él. ¿Cómo surgió todo esto? Sí, la verdad que fue una locura. Hay mucha gente que ni lo conoce todavía y nosotros lo conocemos desde One Direction ya hace 10 años más o menos y qué sé yo, o sea, mostrarle a la gente por ahí un poco quién es, que también ahora se está haciendo mucho más conocido para todas las edades. Qué sé yo, está muy bueno, la verdad que estamos recontentes. Lautaro, Juli y la bio ya explicaron bastante sobre Harry, pero contá vos quién es para vos, Harry Styles. Bueno, para mí, o sea, hoy en día es alguien... Sí, la verdad me llama mucho la atención porque normalmente se suelen hacer bares tributos o temáticos cuando el artista ya falleció. Y bueno, felicitarte por esta propuesta y bueno, claramente sos fanático, ¿no?, de Harry Styles. Bueno, muchas gracias. Sí, o sea, no hace falta que el tributo haya fallecido para homenajearlo y para mostrarle a la gente lo que a uno le gusta, que está bueno y que se copen también tanta gente que por ahí no sabía quién era, está mucho más bueno. Y hoy es como, perdón que siga, pero es como prácticamente aportaste una atracción turística a la ciudad, ¿no? Sí, claramente con todo esto de la pandemia y que el turismo estaba como medio decaído, que quiera venir gente a los hoteles acá en San Lorenzo, a pasar la semana acá, que vos decís, bueno, tenemos un montón de cosas y que vengan especialmente al bar, eso también es algo bueno para la ciudad. Ahí va, qué grande, me encanta porque es un aporte ahí a la ciudad de San Lorenzo, en Santa Fe, hermosa ciudad, he estado ahí, muy linda, así que nada, gracias Lautaro, gracias por comunicarte con nosotros, estar acá y contarnos un poco acerca de esta linda locura y ojalá que abras sucursales en todo el mundo porque este fenómeno sin duda es el que atraviesa a los jóvenes y este es el programa de los pibes. Gracias, Lautaro. No, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que anden bien. Juli, ¿vamos con los tres momentos de Harry Styles? Perfecto, es muy difícil elegir tres momentos, pero lo hemos hecho, lo hemos elegido y el primer momento claramente es su audición en The X Factor, cuando él tenía 16 años, cuenta que trabajaba en una panadería, todo muy chiquitito y vamos a escuchar las devoluciones que le dieron los tres jurados que había en ese momento. Vamos con el primer tape. Nicole, ¿qué pensaste? Uh, I'm really glad that we had the opportunity to hear you a cappella because we could really hear how great your voice is. Thank you. You're 16 years old, you have a beautiful voice. Thank you. Thank you. I agree with Nicole, however, I think, I think you're so young, I don't think you have enough experience or confidence yet. Okay. Uh, yeah, someone in the audience just said rubbish and I totally agree with them. Uh, because, you know, the show is designed to find someone at you, whether you're 15, 16, 17, it doesn't matter. I think with a bit of vocal coaching, you actually could be very good. Thank you. Thanks. Harry, for all the right reasons, I am going to say no. Because I don't think you're ready. I like you, Harry. I'm going to say yes. Thank you. And you'll be happy to hear that I'm going to be agreeing with Nicole. Thank you. Thank you. a lot. This one that I'm going to say is, for all the rest of your career, the one that happened to you in the stage. Although, in 2017, he was the first, that was the first song that was the first that he was successful. But the second song was, The Weird Melon Sugar, that is the end of my mind, which it was the theme that went to happen. Así que vamos a ver un poco el clip de Watermelon Sugar. ¿Cuántas remeras tenés Harry Styles, Juli? Bien, y ahora tenemos el momento número 3, que es un poco consecuencia de Watermelon Sugar, que es cuando Harry gana una de las tres nominaciones que tuvo al Grammy ahora este año, y lo hace como mejor canción pop con Watermelon Sugar. Vamos a obtener el clip para mostrar lo tierno que se ve cuando le dicen que ganó la nominación. Vamos a ver el clip. Y ahora, señoras y señores, la propia True Bros, Rochelle Erachiu, está aquí para hacer las honras. Y el Grammy también va a... Bien, ahí... Anuncia, él se sorprende bastante cuando... Cuando ve que ganó como mejor artista. Ahora, él competía junto a... Va, con Taylor Swift, con Sardian, con Billie Eilish, con Dua Lipa, digo, con artistas súper importantes de la industria del pop, súper conocidos, con canciones increíbles. Y bueno, un poco de lo que va a contar ahora en el discurso, que se lo ve bastante emocionado, con un outfit que lo caracteriza, ¿no? Siempre tratando de dar un poco más a lo que va en la moda. Y él cuenta, cuando das el discurso, que agradece haber ganado, pero igualmente siente que el premio lo tiene que compartir con el resto de los artistas que estaban nominando, nominados, porque son todos artistas de top nivel, que él es muy amigo. De hecho, Taylor Swift es la ex. Se lleva muy bien con todos, así que se lo agradece a todos. Y bueno, con eso gana su primer Grammy Harry Styles. Me encantó el look, amamos el look, me lo imagino a Juan Ignacio con ese escocés ahí. Bueno, y en la presentación, en la presentación de los Grammys, cuando gana tiene, él tiene ese look, claro, pero después en la presentación que hace de Warren Mellon Sugar, se pone un traje todo de cuero, sin camisa. O sea, todo cuero negro con el chaleco abierto, todo sin camisa, ya se ven los tatuajes, entra con una boba, muy representativo. Sabemos que él es modelo de Gucci, así que está vestido por Gucci y siempre tiene cosas increíbles de vestimenta. La verdad, 10 de 10 Harry Styles. Excelente, Juli, excelente. Aprendimos un montón sobre Harry Styles, sobre todo yo, que soy población de riesgo, pero además me encantó, me encantó música, nos estamos sumergiendo cada día acá en Altavoces, la cultura y la música joven, Juan Ignacio.